como el caso de Leonel Banjión y que ni siquiera está jugando, ¿no? Entonces, cabizbajos porque el equipo más caro de Latinoamérica acumula de ocho partidos cuatro derrotas y los ánimos no son los mejores. Diego Alonso realmente me parece que tras estos resultados obviamente empieza la encrucijada, la crítica de los aficionados. Está todo lo que da, incluso fue trending topic el día de ayer en las redes sociales. Él fuera Alonso es lo que ha causado también una derrota más donde de visitante no han podido jugar ni siquiera un partido bueno me parece a mí porque incluso batallaron para poder vencer a Monarcas Morelia. Cuando nos dices que los ánimos no son buenos, que hay jugadores molestos, ¿te refieres a algo más aparte de lo que platicábamos ahorita con lo de las redes y todo eso de Banjión y lo de Pizarro? ¿Algo más? Son ellos dos en particular, me parece que Rodolfo Pizarro tiene esa sensación de que no es el indicado para tener menos minutos pensando en esto que está ocurriendo en el medio campo con Maximiliano Mesa. Maxi Mesa que ha estado jugando, que se le ha dado la continuidad, ha salido me parece que ocho, nueve minutos en estos primeros ocho partidos y Rodolfo Pizarro que viene de ser la gran estrella el semestre anterior, el jugador que te permitió ser campeón incluso de la CONCACAF porque fue el más protagonista, pues obviamente de ahí viene la molestia del propio jugador que ingresó de cambio ante Juárez y no lo hizo nada, pero absolutamente nada bien. El tema es, la pregunta es, ¿qué lo está haciendo bien aparte de Barobero? Tu figura del partido pasado recién fue Marcelo Barobero de nuevo. ¿Algo que comentar con el Gethams? Pues, todo eso es lo que ya más o menos estamos comentando, las cosas no están del todo bien en el interior del club, vamos a ver cómo se maneja y vamos a ver cómo interviene la directiva para tratar de apagar ese fuego que está empezando a crecer en el vestido. La solución no está ahí, la solución está en decisiones con el técnico. Esa es la parte primordial para resolver un problema de cancha y creo que Diego Alonso debe de rectificar y debe de poner lo que le funcionó bien. O sea, creo, tiene que rectificar y poner lo que le funcionó bien. A ver, es correcto. Hemos hablado aquí porque todos lo hemos especulado. Sí, sí. Con algún indicio que conozcamos o no, pero hemos dicho, hay un jugador, Maxi Mesa, que está impuesto en el once titular del técnico. ¿Quieres decir algo de eso cuando dices que debe de definir? Sin duda, voy a decir algo para beneficio del Monterrey. Voy a decir algo para beneficio del Monterrey. A ver, escúchame. O sea, más claro. Regresa a tu base que te dio éxito. Fíjate bien. Usa a Bangioni, usa a Pizarro, usa a Dorland, usa lo que te funcionó. ¿Ok? Y déjales el partido a ellos para que no haya pretextos o echarle culpas. Porque ahorita estamos en un círculo vicioso de que es porque mantienen a Maxi, que porque meten a Jansen, que porque a Bangioni lo dejaron fuera. O sea, utiliza lo que te funcionó. Y si no funciona, entonces ya no tienes la culpa tú. Lo que pasa es que lo que te mantenía era el resultado. Claro. Eso no había salido a relucir porque tú como... Pero independientemente del accionar, Robert, la única arma del técnico es el resultado. Entonces, mientras estés ganando, mientras estés sacando puntos, esas cosas, no que no existan, sino no salen a flote. Entonces, ¿no? Se tapan. Pero ahora que ya no está el resultado, salen y como dice Cora, a ver, bueno, ¿qué prefiero? ¿Rescatar a un jugador y perder a cuatro como me está pasando? O volver a sacrificar a ese uno y tratar de rescatar los cuatro que me estaban funcionando. Déjame decirlo. Vamos, continuamos. Elgueta, una pregunta base que todo el mundo se está ahorita haciendo. ¿Hay riesgo de que Diego Alonso igual no regrese ahorita con el equipo o regrese para que le den las gracias? No, no existe ese riesgo, Víctor. Vamos a intentar platicar hoy con Duyla y David. Estoy seguro que va a salir a ratificar al entrenador de los rayados del Monterrey. No son buenos los números, me parece que debe ser. Para la plantilla que tienes es horrible realmente este inicio de torneo, que ya ni siquiera es el inicio. Estamos prácticamente en la mitad del torneo después de ocho jornadas, pero eso de decir que está en duda, que lo van a correr, que ya se va a ir, hay que hablar con la verdad. Y me parece que no, no es así. Tiene todo el respaldo, obviamente, de la directiva, el estratega uruguayo. Y con respecto a lo que mencionan de las individualidades, el problema es que además de las individualidades, el juego colectivo tampoco está surgiendo efecto y no lo están haciendo bien en la cancha. Los últimos encuentros han intentado tener la posesión del balón, pero poco llegan. ¿Cuántos balones le pusieron a Rogelio Fourez Mori? Entra Vincent Jansen en las segundas partes y en los últimos tres partidos no ha tenido un balón, una asistencia de parte de sus compañeros como para que pueda brillar, ¿no? Bueno, eso ya lo que comentaba ahorita. Sí, así es. De que pues así ha pasado, pero no es porque no le quieran dar la pelota en el análisis. No, no, no ha pasado eso. Mi estimado chileno, muchas gracias. Estamos al pendiente de tus reportes. En cuanto llegue el equipo y puedas abordar algunos de ellos, a ver qué material nos llega en esta tarde. Gracias, Elgueta. Oye, ¿y cuándo hablamos del superequipo y sus cinco partidos sin ganar? ¿Cuándo hablamos del superequipo y sus cinco partidos sin ganar? Estamos hablando del equipo más caro de la Liga MX. ¿Qué piensas pones? El superequipo y sus cinco partidos sin ganar. ¿Cuándo hablamos de eso? Primero, lo primero. ¿Cuántos puntos? El que acaba de jugar ayer. Uno más. Y que perdió. Además, es el más caro de la Liga MX. Pausa, regresamos. No es el caso. 18, ¿cómo se llama?